Cuidado, culiado 1 y 10 mil dólares Pal pico, culiado El creador ganará NFTs de la colección Valuados en 10k ¿Cómo, hueón? Espera, espera, espera Está ahí haciendo un... Creo que no entendí, creo que no entendí, hueón Creo que no entendí, culiado, muy posible que no haya entendido Qué chuche Porque lo que yo entendí Es que estos conchetuderes están haciendo un concurso Para hacerlo en NFT Y le van a pagar Con las weas que creó ¿Cómo? ¿What? Eso es lo que entiendo con esto, hueón ¿Por qué no le están... Espera, espera ¿No le están pagando plata por hacer la wea? Ya, la wea paló, hueón, culiado Chat busco de editor Le pago en foto Le pago en screenshot, culiado Vale lo que yo diga Vale lo que yo diga, culiado